y entonces esta madera En el rato de la ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! Aquí... Esta pieza... Este fuselaje aquí... Es este para andar... Está chulo, va a estar chulo, chulo, chulo. No se ve... Este es para... El motor de gasolina... ¡Ah, diablo! ¡Jajaja! Es verdad que le gustó esta cabrón... ¿Qué tú crees? El de esto al frente... ¡Volo todo! No te caigas maricón... ¡Ay no! No te vayas por ahí... Tiene algo también... La cámara... Aquí... Igual tienes que pegar... El motor de gasolina... El motor de gasolina... ... y... Un продолжade... busco de gasolina... Gracias por ver el video.